Ha habido una situación compleja en los alrededores de Puerto Adén con el cierre de las áreas que se destinan a mariscar y por ello la población vive una situación difícil por la marea roja. A partir de los últimos análisis de productos, salud ha abierto algunos sectores al sur de la localidad y que permitirán aliviar un poco el problema. En tanto, en Punta Arena se afronta otra realidad respecto a este fenómeno. Aquí se ha mantenido la situación tal cual, el sector sur de Punta Arena está bastante limpio de marea roja. Son los mismos sectores que hemos tenido ya durante varios años, no hemos tenido grandes cambios. El sector norte de la provincia de Última Esperanza es el que ha tenido más dificultades.